agresivo e invasivo. Entonces tenemos, vamos a medirlo, el aceite intestinal mide hasta aquí 60 y serían 78, 78 y el diámetro de este tumor en los extremos, en los extremos tiene 2.5, pero en la parte central, observe, tiene un diámetro mayor por una masa tumoral, el tumor mide 15 centímetros. Este tumor procede de la capa muscular propia del intestino delgado, miren, de la capa muscular propia del intestino delgado. Y ha invadido difusamente todas las paredes hasta llegar al mesenterio e invadirlo también. Fíjense cómo ese tumor sigue invadiendo, observen, ha invadido todo el mesenterio de manera irregular, miren cómo lo ha invadido, sigue invadiendo, miren por ahí. Entonces, miren, el tumor sigue invadiendo, envite espectáculos hacia los lados y nace naturalmente, naturalmente, observen, en la pared del intestino delgado, que viene a ser acá. Entonces, aquí nace la pared del intestino delgado, invadió toda la pared hasta llegar a la cerosa y luego continuó esto hasta la cerosa anexa, ¿no? Miren, ¿sí ven? Ok. Entonces, esta lesión tumoral en la parte central, ya dijimos que medía 15 centímetros por 8. El tumor ha nacido en la parte de la capa muscular propia, del músculo liso de la capa muscular propia, y ha invadido, infiltrado, no posee cápsula que lo delimite, tiene una superficie arremolinada, mal delimitada, infiltrante, de aspectos carnosas, que tiene áreas de degeneración mixoide y áreas hemorrágicas. El tumor no posee una cápsula verdadera y es altamente infiltrante. ¿Cuál es el diagnóstico? Leyomiosarcoma de intestino delgado. Leyomiosarcoma de intestino y no hay grado.